Escuela Primaria José Joaquín Fernández de Lizardi, desde 1965. 58 años de experiencia hacen la diferencia. Inglés Intensivo, Sistema Británico. Contamos con certificación de la Universidad de Cambridge, de primero a sexto grado, Starters, Milvers, Flyers y KET. Grupos Reducidos. Atención personalizada. Fomentamos valores, honestidad, respeto, cuidado a los seres vivos y medio ambiente, no al bullying. Nuestro gran equipo de profesores cuenta con un profesor de español y otro de inglés por cada grupo, además de maestros especiales en educación física, música, danza regional, computación. Contamos con pantalla interactiva, seguro médico y transporte escolar. Nuestro departamento psicológico selecciona a los alumnos de primer ingreso. Además brinda atención general para padres y alumnos e imparte clases socioemocionales en todos los grupos. Somos tu mejor opción. Constantemente obtenemos los primeros lugares en las evaluaciones de la SEP y en actividades culturales. No lo pienses más. Para mayores informes, citas e inscripciones, da clic en el enlace y llena el formulario. Estaremos encantados de darte la mejor atención.